La última vez que empezaron las clases a tiempo y forma en la ciudad de Rosario fue, o en la provincia de Santa Fe, fue en el año 2011. En aquel momento comenzaron las clases muy temprano, un 28 de febrero, pero nunca más. No hubo acuerdo a partir de ahí y los docentes deciden comenzar o no comenzar las clases justamente como un acto de protesta por la falta de acuerdo a nivel salarial. Este año ocurrió lo mismo, estamos con Martín Lucero, secretario general de SADOC. Gracias por venir Martín. No, gracias a usted por invitarnos. Bien, ¿cuáles son las razones por las cuales hace 7 años que las clases no empiezan a tiempo? Me parece que... Hay una combinación de factores. No, hay una combinación de factores, que tiene una parte negativa y una parte positiva. La negativa es que por ahí se está tardando mucho en llegar a los acuerdos, digamos. Por ahí no alcanza el mes de febrero, quizás haya que replantearse en algún momento el esquema de negociación. Y por otro lado la parte positiva es que al tener Santa Fe una paritaria consolidada y permanente, digamos, cosa que no sucede en otras provincias, cuando vos haces la tira de cantidad de días de paro que hubo en Santa Fe y la que hubo en otras jurisdicciones, la de Santa Fe es mucho menor. Claro. O sea, se da esta situación de que si bien los inicios de clases son conflictivos, pero generalmente pasa en todo el país. Este Santa Fe, digamos, como tiene una paritaria fuerte, ya está aceitada y demás, cuando haces la cantidad de días que hubo de paro, digamos, en nuestra provincia, es menor que la que ha habido en otros lugares. Yo digo, provincia de Buenos Aires, que siempre, digamos, de alguna forma, la vedette de todas las negociaciones, claramente ha tenido mayor cantidad de medidas de esfuerzo. Se dispara ahora, escuchándote, vos decís, bueno, Santa Fe es la única provincia que tiene, bueno, una tira de negociación permanente de la paritaria durante todo el año. Además, dicen que es la provincia mejor paga del país, donde los docentes cobran. ¿No es demasiado que hace siete años que no empiezan las clases en tiempo y forma? ¿Es necesario que haya un paro el primer día de clases para llegar a un acuerdo? No, no, no es necesario que haya un paro el primer día de clases. Lo que es cambiar la forma de negociación, digo, en eso también, digamos que las partes que se sientan son dos, ¿no? O sea, el sindicato no se puede sentar solo en la paritaria. Entonces, el gobierno debería quizás en algún momento intentar, como ha sucedido en otras provincias, convocar en noviembre, convocar en octubre, ver si podemos cambiar la anualización del gasto. Porque vos tenés presente que la paritaria se negocia de año a año, porque la provincia prevé en su presupuesto del año anterior cuánto va a gastar el año siguiente. Si nosotros pudiéramos cambiar esa mecánica y la provincia pudiera prever en octubre, septiembre, cuánto va a ser la pauta de los otros años, sería quizás otra posibilidad de poder... Claro, pero ya esta cuestión de no empezar las clases parece una costumbre argentina, porque en realidad la película ya la vimos, digamos, es así. La propuesta es insuficiente, entonces después, ustedes dicen, no empezamos las clases, después el gobierno amenaza con descontar los días y después se llega a un acuerdo. Pero las clases no empezaron. Es una pena, ¿no? Sí, es muy triste. La verdad que para nosotros es una situación, digamos, no deseada, digamos, aunque muchas veces es inevitable. Pero insisto, quienes formulan la política pública son los gobiernos, no los sindicatos, ¿no? Entonces, quienes tienen la posibilidad de cambiar esta lógica es el gobierno, no los sindicatos. O sea, porque quien pone las pautas y el momento de la negociación es el gobierno, no los sindicatos. Y lamentablemente han pasado distintos signos políticos... Claro, pero los sindicatos establecen qué forma de lucha encaran, ¿no? Entonces, por ahí, la lucha debería estar inmersa en un contexto. Por eso decimos, ustedes mismos dicen, Es la única provincia del país donde se llegó a una paritaria durante todo el año. Es la provincia del país donde los docentes mejor cobran con respecto al resto del país. Sin embargo, no empiezan las clases como en otras provincias del país. O sea, la medida es la misma. Digo, es proporcional. Bueno, eso de que cobra mejor que en otras provincias, eso es una cosa que dice el gobierno. En realidad eso no es así. Si bien es cierto que Santa Fe, desde el gobierno de Obey, fue cambiando y fue mutando, digamos, el lugar que ocupaba el salario docente del docente santafesino en la escala nacional. Ahora no es cierto que es la que cobra mejor. La Pampa cobra mejor que Santa Fe. Pero, de todas formas, digo, hay que reconocer que la paritaria, digamos, de alguna manera, ha mejorado los salarios. Ahora, en una mecánica de negociación, cuando yo discuto con vos o quiero ponerme de acuerdo en algo con vos, ambos ponemos pautas. Nosotros decimos, para el inicio de clases, tiene que estar el conflicto salarial o la propuesta salarial aprobada. ¿Cuándo empezamos a discutir eso? No es una pauta que pongan los sindicatos, la pone el gobierno. Si el gobierno lo quiera hacer en julio del año anterior, no habría ningún problema, lo podríamos discutir, lo podríamos ver. Vos me decís, Martín, ¿podría cambiarse y hacerse, que empiecen las clases, como han dicho algunos, y que después haya conflicto? Y en realidad lo que queremos evitar es el conflicto. Si nosotros, en lugar de discutir en 15 días, discutimos en 6 meses, es muy probable que el conflicto no se llegue. También es cierto que los gobiernos... ¿Puede decir que si empiezan a discutir en enero, las clases empezarían? Habría que empezar antes, pero sí es posible, es muy posible. Es muy posible en realidad, Susana, porque, insisto, está discutiendo, podría haber ofertas y contraofertas. Acá no hay contraofertas. La provincia de Santa Fe presentó su propuesta este año, por ejemplo, que fue un año atípico, digamos, porque Santa Fe convocó muy tarde la paritaria, esto debe decirse, el 20 y pico fue la convocatoria, no recuerdo bien la fecha, y no hubo posibilidad de hacer ningún tipo de negociación. O sea, se convocó y era... Sí, nosotros le preguntamos acá en enero, me acuerdo, al gobernador, cuando... Ven, todavía es muy pronto, todavía es muy pronto, y bueno, pasó. No, y en realidad, uno que tiene, digo, o sea, en esto nadie es inocente, uno supone que a medida que el gobierno dilata la propuesta, o la propuesta es muy buena, o la propuesta es muy buena. En este caso puntual, y en este año puntual, la propuesta no ha sido buena, digamos, o sea, pero ha sido incluso peor, o está peor formulada que en años anteriores, porque fíjate que se hacen tres pagos, el monto final, digamos, del aumento, que es el 15%, parece escaso, se termina de cobrar en octubre, es decir, que los docentes la van a terminar de percibir los primeros días de noviembre, un 5% de aumento en los primeros días de noviembre. Y cuando vos hablás, incluso los mismos padres de nuestros alumnos, ¿no? Parece que el 5% de algo que aumente allá por octubre es muy lejano. Seguro. ¿Y cómo creen ustedes que la propuesta comparada con otras provincias, Martín? Es igual. Esta es la gran diferencia. Digamos, si uno tuviera que objetar algo a la propuesta de la provincia de Santa Fe, es que en estos 11 años que tenemos, 10 años que tenemos de paritaria, Santa Fe siempre hizo un esfuerzo, Santa Fe Estado, siempre hizo un esfuerzo por diferenciarse de las otras paritarias, de las otras jurisdicciones. En este caso puntual, hay un techo, digamos, que es igual en todas las provincias. La oferta de Santa Fe no es muy distinta a la de Provincia de Buenos Aires, cuando el año pasado fue notoriamente mejor. No es muy distinta a la de Córdoba. Igual las clases no empezaron. El año pasado. Pero teníamos razón nosotros. La provincia empezó ofreciendo un 18%, nosotros podíamos 25% y la inflación fue del 26%. No, no, no. Por supuesto que la inflación siempre es superior a cualquiera, pero había cláusula gatillo, por eso es... Sí, está bien. Pero vos no te olvides que el año pasado Santa Fe tuvo 8 días de paro y Provincia de Buenos Aires tuvo 4 meses de conflicto. Sí, sí. En esto me parece que también hay que poner en valor, digamos, los dos conflictos. No, esta es una opinión personal. Para mí el tema de que no empiecen las clases es una pena. ¿Qué sé yo? Me parece que es una... Pero no importa. Mi opinión en este caso no importa. Pero me parece que... No, no importa. Porque quizás muchos papás piensan como vos, pero está bueno que lo expliquemos. Sí. Porque en realidad es una... Como toda negociación, digamos, los tiempos no son menores y tampoco son posturas rígidas. Lo que digo es... A mí me parece que tiene que ver con una señal que vos le das a las nuevas generaciones, digamos. Que todos los años no empiecen las clases en el momento que deben empezar es un mal mensaje para los chicos. Bueno, pero en eso... Pero mira, en eso nosotros incluso hasta creemos en el sindicalismo de proposición. Nosotros estamos proponiendo otra cosa, cambiar la mecánica. Discutamos el segundo semestre del año anterior. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a estudiarlo, a avanzar, a tratar de llegar a acuerdos. O sea, también hay que cambiar la lógica de los estados. Esto ya no es una cuestión tanto del gobierno, de turno, sino es una cuestión de la mecánica del Estado, ¿no? Que anualizan los presupuestos y demás. Pero ¿por qué no se puede hacer de otra manera? Hay muchos contratos... Bueno, ningún lado dice que el contrato de alquiler tiene que ser de enero a diciembre. Puedo empezarlo en febrero, marzo... El Estado también podría presupuestar de otra manera sus ingresos y podríamos llegar a otro esquema de negociación. Me parece interesante que lo discutamos, porque si no parece que hay una postura cerrada de los gremios que las clases no empiezan. No es así. En realidad, lo que estamos poniendo son determinados parámetros para poder llegar a una negociación. Porque si vos en algún momento no pones un límite, estás negociando para siempre. Así es. ¿Cómo le fue en estos 48 horas de paro, Martín? La evaluación del sindicato es que el 90% de las escuelas privadas acataron. Sí. Rosario y nosotros ya tenemos una conducta, digamos, que siempre ronda ese porcentaje. Una escuela más, una escuela menos. Nosotros tenemos relevado, por ejemplo, hoy a martes son 14 escuelas. Y hay 114, o sea que más o menos el porcentaje es ese. Incluso no en todas las escuelas de esas 14 están todos trabajando y demás. Pero lo que creo es que es contundente, digamos, porque se ven... Vos tomás los bulevares, tomás el centro, ahí se ve, digamos, si impactó, no impactó. Y las medidas de fuerza, digamos, en este caso, se han sentido con fuerza. Pero incluso, oigo, acá tenés otra posibilidad. La diferencia del año pasado, la semana que viene previsto una medida de fuerza en suspenso, a la espera de la convocatoria del gobierno. Me parece que eso también es una muestra que dan los sindicatos y que dan los docentes de la voluntad de seguir discutiéndolos. Definitivamente es así, por eso el gobernador dijo que estaba confiado en que se iba a llegar a un acuerdo. Pero curiosamente después sale Farías, un ministro de Choque, a decir, nosotros estamos con testes de que si el paro continúa, los días de paro se descuentan. Cosa que el gobernador no había aceptado en principio. ¿Qué va a pasar si se descuentan los días de paro, Martín? Mira, dos cosas. Me parece que la actitud del gobernador es valiosa, la declaración del gobernador es valiosa. La declaración del ministro Faría hay que contextualizarla. Yo creo que lo que más me preocupó de lo que dijo el ministro Faría en las últimas dos semanas fue que Santa Fe no puede aumentar más del 15 por causa de la firma del consenso fiscal. ¿Lo dijo acá? Sí. Entonces, eso sí es preocupante porque eso es perder autonomía respecto del poder central. Después, si se descuentan o no se descuentan los días de paro es una materia de negociación. Creo que no es la mejor forma porque si nosotros estamos diciendo estamos dispuestos a suspender una media fuerza si hay una propuesta nueva y la contrarrespuesta es si ustedes hacen si no arreglamos vamos a descontar los días es como que no hay la misma voluntad de las dos partes. Pero me parece que llegado el caso se discutirá también. Me parece que lo que tendría que hacer ahora el gobierno es centrarse en ver cómo mejora la propuesta porque más allá de que los docentes están de paro también están discutiendo los municipales también están discutiendo la administración pública central y todos estamos de acuerdo digamos en que el 15% de aumento es un porcentaje bajo. Creo en esto que a diferencia de lo que ha sucedido en otros años Santa Fe tiene la posibilidad de hacer una oferta mejor y no puede por esto que dice Farías de no podemos expresar que el 15% más del 15% porque de hecho la implementación de la cláusula gatillo de alguna manera demuestra que Santa Fe está previendo tener mayores recursos y mayor posibilidad de pagar. Bien. La última. ¿Qué es más importante? Yo sé que me vas a decir las dos cosas pero si hay en un momento cuando haya que llegar a un acuerdo y hay que establecer una orden de prioridades ¿qué es más importante? ¿Un porcentaje mayor o un acortamiento de los plazos? Tenés razón te iba a decir los dos. Pero me parece que desde lo sustancial es más importante que la propuesta sea más cuantitativamente importante un porcentaje mayor que el tema de los plazos. Pero digo me parece que en estos Santa Fe insisto en los últimos 7-8 años siempre ha tenido dos tramos y habría que volver a eso. Bien. ¿No recibieron convocatoria por lo menos hasta ahora? Hasta este momento que estoy acá. Gracias por venir. No, gracias a vos. Gustavo. Vamos nuevamente a la pausa en este caso un nuevo cumpleaños otra efeméride en el día de hoy un día como hoy nacía Walter Yardino el guitarrista otro guitarrista arrancamos con David Gilmour ahora seguimos con otro guitarrista argentino